Aperense con sus apariencias Ese ego me recuerda al perro callejero Que sigue al que le convenga pa' poder sentirse lleno Gil a los ídolos de tus pequeños Llaman de ojo a un tipo que se graba Mientras reacciona a otros en un juego Lo que me recreaba de niño es del dueño del dinero Es más fácil manejar a los borregos Si compras al líder ese negocio lleva milenios Ideología pa' que el somos se convierta en ellos Duele la luz por tenerlos cerrados Y no por ver al de al lado ciego Hay de aquel que se ha aferrado un humano Y luego aprendió que somos pasajeros En este viaje nadie sabe cuándo acaba Menos que, a menos que Quieras bajarte gente yo lo sueño Pero no te borremos por remolinos Me remodelo y removido Queda todo lo malo, rimo y rimo Nada es para siempre Ayer asentía, hoy solo me temo Imagina, el inmortal se enamoró Fue feliz mientras duró Pero ella murió por culpa de su mortalidad Él sufrió, cada día se suicidó El tiempo perdió y maldijo Por siempre su eternidad Caigo al vicio como a llamarte pa' escuchar tu voz Soy ateo pero hablo mucho de ti con Dios Después de perderme me busqué y alejé de todo Subí a la montaña y cuando bajé ya no era yo Mi fin en tu pelo ruliento Pero me perdí en tu sonrisa cantándote Dejalo o el discrepo Aún no contesto Estamos aquí pa' gestos Tú que crees Somos lo que hacemos No lo que estamos viendo Aprovechando saludos pa' los pagos Me los paso por el pico Y disco el oro pago Daltonismo te salpico Recetas pa'l reset recito Rescato del árbol al gato Pero a mí que me baja de aquí Escapo Si llego a viejo Pues estoy maldito Escupo Morir es antes de tapar el micro Que mi autoestima derrapo Por estos caminos es ripio Cargo un odio guapo Que te gase el amor bien rico Washa Soy Denzel Washington en Deja Vu Tus ojos un spoiler Defino Magic Blue Rapeo hasta quedar ciego En la pista Mr. Magoo Te saludo con amor y pa' Me despido cual vez es who Vido manoseando el fondo Me dan la mano Te devuelvo el hombro Hermano Venimos de la pólvora No del polvo Genesis 319 Disparo en el rostro El tiempo es relativo al espacio Que le damos en la mente Por eso como si fuera hoy Cuando dejé de verte Dicha Le sonrío igual que siempre Eso sí Que ya vi Parito de perla Ni lo intenté ejerla Venga a ver la torre Eiffel Desde mi oscuridad Latente Basta un beso Fase que en tu jingle Me te lengüe Lobo no se apena Ni espera que la luna mengüe Y cuando está llena Llega el aullido Evidente La verdad queda lo mismo O el presidente Somos los conejillos El sistema sueña Que nos suelten Suena grudo Pero pa' sobrevivir En este ambiente Hay que serlo igual Filosofando Y cuando va lo electe Espero que no esté muy desmejorado Menuda colección de cicatrices La suya Nunca olvide quien le produjo las mejores Y sea agradecido Nuestras cicatrices tienen la virtud De recordarnos que el pasado fue real Vivimos en una época primitiva ¿Verdad, Will? Y salvaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!